Thalía está estrenando nuevo sencillo y también nuevo disco y definitivamente teníamos que estar allí y Mónica Candelaria se fue hasta los New York precisamente para compartir con ella. ¿Qué tal te fue? A ver María Nicole, buenísimo ese viajecito, aunque fue bien corto. La ida por la vuelta. Definitivamente tuvimos la gran oportunidad de conversar con Thalía y ella nos habló sobre este nuevo disco y obviamente también de otros proyectitos que tiene por ahí coladitos también. Me estabas contando que hace frío en Nueva York ahora mismo. Hace frío. Para nosotros cuartorriqueños que sentimos este calorcito de vez en cuando y de cuando en vez, ¿verdad? Pues sí, hacía frío. Así que me quedé con las ganas de quedarme mucho más, así que... Chévere, Thalía, buena gente. Sí, buena gente, buena gente y de verdad que nos trató súper bien y nos habló de todo un poco. Tú sabes que ella, empresaria, cantante, su familia obviamente, su esposa, madre de dos pequeños y obviamente también nos habló un poquito acerca de la pérdida de su mamá. Pero de todas esas emociones, déle un ojito a este siguiente reportaje. Un periodo de reflexión y liberación. Así describe la cantante mexicana Thalía el tiempo que se tomó para producir su nuevo disco, Habítame Siempre, luego del éxito que le ganó su última producción, Primera Fila. Para ser honesto y para cantarte más así de fuerte, tienes primero que enfrentarte a ti mismo. Que enfrentar tus fantasmas, tus miedos, tus momentos bajos, tus momentos frágiles, tus aciertos, de lo que te sientes más orgulloso de ti. Y enfrentarlo y trabajarlo contigo, mentalmente, psicológicamente, virtualmente. Y cuando tú haces esa labor interna, eres más honesto en tu trabajo como cantante. Eres más real, más neto, más de verdad. Su fanaticada ya ha podido tener un bocadillo de este trabajo musical con el recién estrenado video del sencillo Manía. Si te llevaste tanto, en solamente un día, no te costaba nada. Según la cantante mexicana, este disco es el más importante y completo de toda su carrera. Y en esta ocasión, quiso unir su voz a la de grandes artistas. Voces como la de nuestro Gilbertito Santa Rosa, complementan este disco con un tema inédito. La oportunidad para mí de poder cantar con él, y bueno, de que le dio la vuelta total a la canción, porque la canción era una balada, y cuando se la presentamos, le dio la vuelta y la convirtió en salsa deliciosa. Y para mí, cantar con él es un hitazo, ¿no? O Prince Royce, que también, imagínate. Está en su pick. Sí, y entonces, bueno, el disco ya estaba cerrado, ya estaba masterizado. Y de pronto dije, ¿qué tal si le hablamos a Prince Royce como para un bonus track? Asimismo, la también estrella de las telenovelas mexicanas, quiso rescatar varios éxitos musicales. O Muñequita Linda, que cantaban a Tincol, que era una canción de cuna, o Tómane Odejas, Nueve Democedades, o con los años que me quedan, de Gloria Estefan, que quise hacer un tributo con tres grandes voces mexicanas. Sobre cómo se mantiene en contacto con sus seguidores, nos comentó que es fanática de las redes sociales. El lado humano, el acercarte al público de una forma inmediata, no estoy haciendo esto en este momento, te responden de Hungría, de Grecia, de Brasil, de México, de Canadá, de Japón, que vale, yo también, o que están comiendo, te mandan lo que están, o sea, es una cordialidad, es una unión en tiempo real espectacular. Por el momento continuará en promoción de su disco, además nos confesó que está trabajando con su cuarta publicación, un libro dirigido a los niños. Mónica Candelaria para Guapa Las Cuatro.